bueno pues buenas noches a las diez de la noche en oviedo en la península ibérica a las tres de la tarde en veracruz méxico y pues iniciamos esta aventura llamada tertulias azules donde se pretende dar voz dar voz a la gente a la gente de las diversas peñas también comentar la unidad la cooperación la fraternidad entre las peñas y también entre gente pues que estamos obviedistas que estamos ahí en de las fronteras no en otras partes de españa en otras partes también de del mundo no en américa argentina panamá méxico etcétera etcétera todo ello pues provocado también porque como sabéis pues la gente no puede ir al campo no puede manifestarse tampoco sus sus sentires no y sus decepciones muchas veces quién sabe cómo le hubiera ido a estas gentes al entrenador a los mismos futbolistas a la misma directiva si la gente estuviera en el campo todos pensamos que todo sería muy diferente no y en el sentido no sólo de criticar sino en el sentido de aportar de aportar cosas y pues de medir la situación no y es por eso pues que se inicia esta aventura que que pretendemos eh dividirla en en tres partes cada cada sesión una es el partido anterior del real obiedo que nos parece que comentarios un tema un tema semanal que en esta ocasión va a ser precisamente ese la la falta de público cómo afecta cómo nos está afectando y cómo la gente está reaccionando a través de otros medios como prensa redes sociales y luego también pues fomentar un poco el digamos el el siguiente partido en qué condiciones está y y cómo lo vemos no y siempre con invitados especiales en esta ocasión pues tenemos al gran carlos gol carlos muñoz que pues un ídolo no necesita ninguna presentación una referencia de goles y de y de grandes momentos en el tartiere y y pues tenemos la base de la peña olivares que es la que está llevando el peso de esto y la que está aportando digamos pues todo el esfuerzo no por lo mismo por muchas gracias voy a empezar a presentar a nuestros contertulios empiezo por si me lo permitís por maría álvarez presidenta de la peña olivares buenas buenas tardes laura pérez también la peña pacco garcía buenos buenas jose ángel mangas no a buenas noches jose luis garcía hola hola juan carlos garcía hola buenas noches y bueno pues carlos muñoz cobo más conocido como carlos gol un placer buenas noches ahí estamos hoy pues si queréis empezar a decir acerca de lo del fue en la brada y tal como veis esta situación como cómo está cómo está esto no estamos muy preocupados porque las paradojas de la vida las circunstancias y el fue en la brada hubiera empezado ganando 2-0 en la primera parte y en la segunda metemos goles y empatamos estaríamos todos felices pensando que ese es el camino etcétera etcétera pero como se dio el partido pues pues salimos de en el minuto 90 como si saliéramos de un funeral no entonces pues a que que os parece como como valoráis la situación que 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 nos pasa digamos cómo ves carlos bueno a mí ayer el partido me resultó un poco insulso no yo creo que bueno entre los dos equipos creo que que bueno faltó fútbol faltó ideas y bueno la verdad es que nosotros coincidimos que que marcamos los dos goles en jugadas de balón parado y bueno en dos despices también como como nosotros tuvimos como nosotros tuvimos la fortuna de marcar el fue la brada marcó no yo creo que fue un partido muy igualado un partido de nerviosismo de de poco juego de pocas oportunidades bueno a mí es que cada día el fútbol me parece que es mucho más complicado en segunda división sobre todo el poder ganar o empatar o perder no yo creo que son partidos que se pueden resolver en una pequeña décima de despiste pero lo de ayer bueno yo creo que que bueno a mí me supo me supo mal porque pienso que que coincidimos bien en la parte de atrás conseguimos adelantarnos dos veces ellos con jugadores con 10 jugadores con 10 jugadores bueno a mí me pareció un poco que creo que podríamos haber hecho algo más pero bueno el partido tal como se desarrolló me pareció que al final el resultado fue justo sí puede ser quizás en la primera parte yo creo que fuimos superiores y pudimos saber haberse casi sentenciado en la segunda parte bueno pues si ellos se trataron de rehacer y esto pero hay que tener en cuenta que perdieron a un futbolista eran uno menos y pues yo siento que esos partidos como se suele decir hay que manejarlos no hay que manejarlos entonces es es donde la gente yo pienso que está indignada por cierto antes que nada una disculpa no no me presenté yo soy ángel enrique de cangas desde veracruz méxico vuelvo a decirte lo mismo yo creo que la primera parte como tú bien dices creo que que desarrollamos un mejor juego pero bueno al final fue el resultado prácticamente como como el anterior no el lugo se nos adelanta en casa uno cero y al final en lo viedo reacciona bien y consigue superarlo no y en este caso yo creo que fue la verdad más que por sus propios méritos creo que fueron por nuestros propios defectos no yo creo que no fuimos un equipo que que en teoría supimos jugarle contra 10 y con el resultado a favor no y yo me quedo con que la segunda división es muy complicada muy difícil está todo muy igualado excepto un poco más arriba y un poco más abajo que creo que ya están prácticamente cosas hechas pero yo creo que lo viedo tiene capacidad o tiene que tener más capacidad para 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 estos partidos sobre todo equilibrarlos con un sentido común que que creo que ayer se nos viene un poco el mundo encima no yo creo que con ese 1 0 con el 2 1 bueno yo yo ya te digo el resultado si así tú como tú como tú bien has dicho antes no si hubiéramos sido 2 0 y hubiéramos empartado todo el mundo estaríamos contentos pero es que estas circunstancias no fueron así yo creo que que no supimos aguantar y resolver esas circunstancias para mí qué pensáis los demás maría paco juan carlos bueno pues yo creo que es algo que se viene sucediendo a lo largo de toda la temporada este hombre no sabe manejar los resultados ni las situaciones en el campo entonces no es no nos caiga de sorpresa estamos esperando parece que la ficción ya está esperando que suceda algo los regalos de cada partido cada partido hacemos regalos impropios de de un equipo profesional yo no entiendo ayer como subiendo un central a rematar un córner no está marcado por parte del entrenador quien tiene que marcar a ese central del equipo contrario y remata completamente solo en el área dentro del área cerca del área pequeña pues yo creo que este hombre de hecho llevamos 16 iguales 17 a balón parado y es por largo no se trabaja sucedido vi también una circunstancia que vuelvo a encontrarme a nieto marcando a uno de ellos uno de estos de color negro no sé quién era no recuerdo el nombre a un jugador que le sacaba más de la cabeza y es que lo vimos ya con la conferradina con yuri y lo vamos viendo así en sucesivos partidos que dices esto no está trabajado no es normal que tú y carlos habrá más que nadie de nosotros que nosotros de estas cosas que tú te pongas a marcar a un jugador que te saca 40 centímetros en un córner no sé yo creo que es algo que se viene sucediendo y que para mí este hombre no no lo sabe resolver ya porque lo lleva resolviendo desde septiembre y la situación se viene dando se sucede cada partido aparte de que luego no lee los partidos es lo que decía un poco carlos que que las sucesiones aparecen pero luego no no hay solución desde lo antiguo evidentemente hay un problema grave en el tema del balón parado yo creo que eso estamos todos de acuerdo no hay algo hay algo ahí que está fallando igual que que ayer no sé cómo visteis el tema este de la cantidad de cabezazos tres cuatro cabezazos adentro del área antes del último gol y dos botes de balón en el área esto realmente pues hay que hay que retroceder mucho en las estadísticas para encontrar un símil de esto no no sé no sé cómo veis vamos sin sin ánimo de me echar más leña al fuego pero si son son detalles que hay que corregir como dice si nos afecta no no sé qué pensáis los demás paco laura sí sí no está está claro está claro porque es un problema que llevamos con él toda la temporada lo que decía juan carlos llevamos infinidad de goles encajados así similares a los que nos metieron ayer y es un tema que sí que parece no creo que no se trabaje pero no se trabaja bien por lo menos no se trabaja bien vamos que trabajar me imagino que sí porque todos nosotros que somos pues lejos en la materia pues pues que no van a saber los profesionales y saben que tienen que corregirlo pero el hecho está que llega un partido y nos saca un córner y estamos todos temblando estamos todos temblando hay una falta lateral y ya estamos temblando otra vez y no vamos ya es como un penalti casi ya es una ocasión de gol para el equipo rival sí no sé incluso incluso la gente los los demás los contrarios yo creo que ya lo ven como una oportunidad porque no si os dais cuenta no hacen jugada nunca siempre cuelgan cuelgan el balón o sea ven aunque sea de lejos ayer incluso el creo que el comentarista de la televisión me parece o no creo que fue miguel fernández porque yo veo veo la tele pero escucho a fernández y armando y decía eso y bueno están lejísimos y pero van a intentar tirar al área no no sé no sé qué pensáis los demás el amigo josé ángel mangas si quieres comentar qué te pareció yo creo que ayer teníamos que haber resuelto el partido en el primer tiempo porque con ir al descanso con un 0-3 clarísimo la ocasión del blanco le chupi y la de borja valle vamos son ocasiones claras para ir 0-3 y luego a partir teníamos el partido controlado por 0-1 y no sé qué en una jugada que de todos los partidos nos meten el empate y luego vamos el la verdad es que el segundo gol fue una suerte una mala suerte en nuestra en nuestra cuenta porque tira larguero y bailes cae a la cabeza de del que está allí solo pero vamos el partido lo tendría que haber resuelto y luego yo creo que estoy de acuerdo que gestiona mal este entrenador gestiona mala plantilla y lo tenemos que utilizar 13 14 jugadores y que los demás los tiene no cuenta con ellos y está gestionando más tú ves otros partidos de televisión la con este en este fútbol de ahora básicamente se cambian la gente de banda y hay partidos que que cambian los cuatro hombres de banda dos los dos de cada banda y este hombre asfixia a sangal y asfixia a borja sánchez y no hace cambios viti juega cinco minutos y mi ahora va a estar dos meses sin jugar hasta que cuente con él no no es no sabe gestionar la plantilla yo para este hombre no gestión la plantilla los partidos se pierden por algo también muchos por cansancio físico jugando siempre está jugando con 14 jugadores desde septiembre y eso no puede ser y has tocado un tema que ha generado mucha polémica un detalle de la jugada está de blanco lechu donde se va solo franco y bueno pues en vez de en vez de tirar opta es que yo digo con favor de recursos bueno pues no no es el portero estaba prácticamente vendido si no vencido vendido y opta por un regate que luego se le va al balón un poco largo y parece ser que quiere tira provocar un práctico me gustaría saber la opinión de un delantero experto de de carlos obviamente que que te parece esa jugada y crees que realmente merece tanta crítica por por no haber definido antes y tratar de provocar un desborde o o cómo la ves como dicen aquí bueno yo lo justifico por una sencilla razón no creo que es el jugolista que más cobra el futbolista que la gente tiene más en el punto de mira y sobre todo él está un poco como ha pasado a mí muchas veces ya muchos delanteros la obsesión de que de que no marca ese gol no entonces lógicamente esa presión aunque uno no lo quiere reconocer el hecho de que juegas quieres quieres meter y esa obsesión de querer meter siempre al final te te hace perjudiciar en en muchas en momentos determinados de juego y ayer se vio que él quería pero pero esa obsesión yo creo que le hace le hace cometer ciertos errores que en teoría si fuera con esa capacidad de de tranquilidad no no los haría no y otra cosa también quería decir muy claramente nosotros somos un equipo que recibimos muchos goles en en cornes en balón parado pero también somos uno de los equipos que más cornes y en más jugadas en jugadas de balones parado conseguimos gol no entonces ayer yo digo que por ejemplo manga decía que el segundo gol fue fue una 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 pena no porque un balón que pega en el palo y el otro remata de cabeza pero es que resulta que nosotros el segundo gol también lo metemos de una carambola de que decir el fútbol el partido de ayer hay que analizarlo como es no nosotros tuvimos ocasiones y yo creo que en templanza y en juego creo que fuimos superiores pero ahora de desarrollar esas jugadas de gol un delantero centro que no tenga esa esa continuidad de que hay balones que se centran por banda balones por por banda no yo vi ayer no vi centrar nada más que uno dos si no se va balón varado yo creo que eso para un delantero es que complicado y bueno lógicamente como te he dicho antes no creo que el blanco ahora está un poco obsesionado con ese gol ya lo vimos en la semana pasada que no tiró ni el penalti cuando normalmente un delantero centro que es el máximo volador o en que en teoría tiene que ser máximo volador no tira el penalti ante el lugo eso se nota inquietud en en ese futbolista entonces es complicado no esperemos que a ver si en un momento determinado consigue ese romper esa racha y conseguir un par de semanas un par de goles o tres y bueno yo creo que es un buen futbolista lo que pasa que que no está desarrollando todo lo que lo que en teoría tiene que quedar o debería de dar no si también yo pienso que que a blanco se le exige mucho ciganda le exige mucho defensivamente hablando no si os acordáis contra el lugo la la falta de que tiró nahuel que a la postre fue el el uno de los goles nuestros la provoca blanco en posición de lateral izquierdo prácticamente entonces yo siento que también por eso está está como que como que demasiado digamos aprovechado no como no no está no es un delantero puro de área que está esperando la ocasión sino que él sale a buscar balones sale a robar balones sale apoyar a otros que entran etcétera etcétera no entonces en una jugada de estas a lo mejor pues también claro no es el típico killer no que qué piensas laura cómo ves esto a mí lo que menos me cuadra es el tema de la defensa llevamos 25 26 jornadas y no hay una defensa tipo se empieza a construir de atrás no sé yo yo lo veo así coincide con lesiones coincide con bueno con una con una serie de circunstancias pero yo veo demasiado cambio atrás una semana tengo a lucas otra semana tengo a moza otra semana no me cuadra vuelvo a poner a lucas pues bueno no sé la visión de él es que es que es tener a todo el mundo enchufado no sé yo no no termino de de verlo la verdad y no imagino que como el resto de la ficción poco quemados cómo ves maría qué opinas tú pues es que es complicado porque a ver yo pienso que los futbolistas ya están presionados porque ahora ya empezamos la cuenta atrás ya no hay que jugar bien si no hay que ganar y conseguir los puntos para por lo menos tener la tranquilidad de los 51 vamos a poner 51 entonces las prisas empiezan y ya no puedes ni jugar bien ni definir ni nada por ejemplo ayer teníamos una obteníamos 11 de futbolistas y ellos 10 y no lo aprovechamos metemos un gol y al minuto es que no puede ser que con ellos 10 futbolistas al minuto te marquen entonces son cosas que no sé que si es que están muy nerviosos no sé no sé lo que hay pero eso genera que nosotros nos enfademos y ellos se desesperen también porque porque también lo están pasando mal pero no sé no no veo cuál pueda ser la bueno si la solución sería ganar y entonces bueno ya iba a estar todo el mundo enchufado pero claro hay que ganar y hay que hay ganar si tenemos mucho coraje porque obviamente los los tres puntos de ayer eran claves y eran ante un equipo que no es un equipo fácil es el rey del empate con el permiso nuestro pero realmente es un equipo muy correoso muy difícil de vencer y que tiene aspiraciones la prueba es que quitó a sandoval porque ellos presumen que habían hecho un equipo para playoff no entonces obviamente a la victoria de ayer era clave para mirar de otra manera el resto que queda de liga no y ahora pues lo estamos mirando de manera completamente diferente a como la teníamos como dicen ahí lo teníamos papado dos minutos antes de que terminara no cuando por lo menos cuando metimos el segundo gol pero bueno pues está bien jose luis garcía que que te parece a ti cómo ves esto pues mira yo a ver yo he visto un equipo hasta hasta diciembre que estaba defendiendo muy bien el equipo se movía bien en el campo yo creo que no estábamos pasando muchos apuros en en la mayoría de los partidos llegó el parón navideño y yo creo que sí que hemos ahora perdido un poco de concentración pero todo el tema defensivo a veces aparte un poco de la concentración es la presión cada vez van ya 26 jornadas un poco lo que dice maría la presión de salir de allá abajo no mirar de arrejo tan al pozo pues a veces te lleva a cometer pequeños errores o perder hasta un poco la concentración no pero yo creo que el equipo recuperará el tono defensivo porque este año lo han demostrado ha habido partidos que no hemos pasado por ningún tipo de apuro y el equipo con solvencia además los cambios de atrás en defensa yo creo que también se dar con ello por por eso por cambios por tarjetas lesiones covid etcétera vale y en cuanto al tema que estáis hablando ahora de lesiu a ver yo para mí es un jugador imprescindible no vino con la etiqueta de un goleador nato él vino como un jugador de trabajo en el campo un tío que la verdad que a las defensas les cuesta mucho trabajo porque va muy bien de cara y luego porque a ver da juego al equipo pero no vino como un goleador nato entonces lo de ayer bueno son circunstancias del fútbol ser en el último momento ese pase que hacia el lado izquierdo se le adelanta el balón un poco y ya no pudo lances del fútbol no es así quiero recordar sí quiero recordar que ya nos metieron dos goles con 10 en el recordar el partido de tenerife que desde el minuto uno jugamos con uno menos o sea con uno más y nos metieron dos goles pues nos empataron el partido ese día no es la primera vez que nos pasa que nos meten dos goles con 10 o sea que tenemos un problema sí pero yo creo que tuvimos buenos momentos defendiendo el equipo un equipo ordenado serio sin pasar apuros bueno el niño creo que no nos ha sentado nada bien no no el día de tenerife ganamos ya pero ya es jugando todo el partido con con uno más y nos metieron dos goles con 10 ellos o sea que ya hay un problema tenemos el equipo tiene un problema puede ser cuestión de pienso que uno un poco cuestión de manejar situaciones no además situaciones favorables porque siempre es más difícil el manejo de situaciones contrarias o desfavorables pero situaciones favorables donde el equipo digamos se acomoda tal o sea se te facilitan las cosas pues ahí es ahí es donde donde tenemos estas estas decepciones con gente veterana defensa y en medio campo gente veterana no no noveles así es voy pues queréis algún comentario más acerca de las consecuencias una cosa yo creo que ayer una de las cosas que nos perjudicó fue la falta de ambición si hubiéramos ido por el partido tal como fue en la primera parte en la segunda parte ir de verdad por el partido a meter el segundo y no fuimos a meter el segundo contemporizamos y el obviedo en la segunda parte salió a pasar el tiempo no me refiero a pasar a pasar en el sentido de pasotismo sino que esto pase vamos a ralentizar el juego vamos a tal a no arriesgar a no tal y yo creo que eso nos condenó eso añadido a los errores defensivos pues empate que yo a ver a priori eran los dos equipos como bien dijiste antes los reyes del empate yo a priori este partido conociendo al obviado además lo daba por empate un resultado este partido es de empate ahora tal como se desarrolló claro marchamos con el cabreo de de no haber ganado y pienso que pudimos pero que nos perjudicó o nos condenó esa falta de ambición esa falta de decir vamos a rematarlo que los tenemos noqueados coño expulsan a uno venga ahora es el momento y no 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 tuvimos esa quien el entrenador los jugadores no sé aquí cargamos mucho en el entrenador yo pienso que también los jugadores también tienen su parte de de responsabilidad en eso no pero bueno si desde luego si es así es volviendo un poco a lo que comentaba antes carlos de que también somos el equipo que llevamos muchos goles a favor a balón parado es que es la única opción que tenemos porque nosotros qué fútbol creamos nosotros no tenemos un fútbol creativo de ataque en absoluto tenemos un fútbol de sacar el balón en defensa en pase horizontal y hacia atrás pase horizontal y hacia atrás dentro del campo pase horizontal y hacia atrás tenemos dos jugadores de gran talento bajo mi punto de vista una huel y borja y borja y borja sánchez y los tenemos corriendo como galgo todo partido la gente con talento hay que tener otra posición y con otra otra actitud de trabajo otra posición de trabajo no puedes machacar a los que tienen más talento a la vista hasta el pase que mete ayer borja a alesco en la jugada eso sólo lo puede meter por borja con abuelo eso en el centro de campo no tenemos creatividad para hacer ese punto y esa es la carencia que tiene el obvio que no crea fútbol de ataque entonces los fútbol los goles que los metemos los metemos un poco así de churro de una falta de un pero no tenemos una jugada creada en banda lo que comentaba antes uno de los tertulianos es que no hay fútbol de banda es que no hay centros es que es que al es con cuántos balones le llegan para rematar es un es un baluarte ahí arriba porque para todos los balones de espalda porquería los baja y los controla y los entrega muy bien y hace una labor defensiva tremenda pero es que es eso es otro factor realmente son muchos los factores que influyen ayer decía un periódico de madrid comentando el partido decía que el obvio es un equipo de jugones pero jugones esporádicos o sea daban a entender que de vez en cuando pues se aplican aplican su talento pero que luego desaparece ese talento y es un equipo pues normal digamos del montón no entonces bueno si os parece vamos vamos un poco metiéndonos en el tema del día que sin dejar de hablar de toda esta polémica que es el es la cuestión de de que no hay gente en el estadio no hay gente en el estadio no se escucha la voz de la de la afición no se escucha el sentir de la afición por eso pues tenemos que tirar de redes sociales de prensa de encontrarte a alguien por la calle de digamos encuentros como este que también por tema de la pandemia pues tiene que ser a través de de zoom entonces qué pensáis hasta hasta qué punto esto influye el hecho de que la afición no esté encima que todos sabemos que influye muchísimo desde cómo anima porque el tartía y antes era pues casi un fortín pero la gente estaba encima y había una presión para los futbolistas yo creo que que de las de más presión de todos los campos de españa como veis esta situación que en qué punto está afectando y en digamos que salen de rositas los responsables de de a lo mejor de esta situación un poco comprometida quién quiere maría por ejemplo empieza a tu es una situación malísima porque el fútbol no es no es fútbol sin gente o sea porque juegan sin que nadie los anime sin sin nada o sea un campo de fútbol vacío pues está muerto ellos necesitan tanto que los anime cuando lo hacen bien o que los pinchen cuando lo hace mal para que reaccionen porque es casi no sé a mí por la televisión encima te ponen esos tapando las gradas eso que parece gente que son dibujos que es que a mí no me gusta nada no sé yo creo que ellos necesitan bueno carlos lo puede decir los futbolistas necesitan a la gente en el campo y nosotros necesitamos ir para echar la adrenalina y luego que no sé así la gente no critica tanto redes sociales ya echas la adrenalina en el campo ya está pero bueno no sé el fútbol sin gente para mí no no tiene ningún 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 aliciente ni nada es mucha diferencia carlos tú que eras además un futbolista de de rabia de conectar con la grada de de pasión yo pienso que a ti si te influenciaba mucho el público sobre todo en el tartiere no cómo ves la diferencia entre jugar con público y no como la aprecia el futbolista yo 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 siempre dije que desde hace un año el fútbol ya no es fútbol y sigo pensándolo lo mismo yo creo que ver un partido ahora hoy en día que cualquiera de los que estamos aquí en esta tertulia si es sincero sabe que bueno si no ese ayer partido si no era lo viedo yo lo apago si no lo veo y como y como ese partido hay muchísimos ya no te digo a nivel de segunda división sino incluso en primera división el ambiente futbolístico tiene que llevar esa 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 hinchada esa esa gente ese ánimo ese que te chillen que te insulten que te aplaudan eso es fútbol hoy en día ver un partido de fútbol por televisión ya tengo por televisión porque antiguamente por bueno si vas al campo es distinto pero pero si tú vas a solamente por televisión que normalmente no ves la 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 animación de la gente te animaba mucho más que incluso ahora cuando lo ves la la grada vacía o con imágenes de gente que está aparecido que está allí aparcada para mí es muy triste el fútbol yo creo que desde hace un año para mí el fútbol está casi 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 medio muerto y si no es por la por la bueno la la gente que nos gusta o que queremos a un algún que otro equipo y pero bueno yo la mitad de los partidos que veo me cabreo y me pongo nerviosísimo porque digo qué pena de fútbol y que y que y que bueno aparte que a nivel económico y de y de desarrollar fútbol de de gente a través para poder firmar o no firmar es complicado entonces para mí es muy complicado el ver que no hay gente en este en los estadios si como dice mariano nosotros tampoco nos podemos desahogar y realmente si si está el ambiente pesado se nota a nivel prensa yo creo que hoy hoy ha salido en la prensa estudiana artículos muy muy fuertes muy fuertes esto yo yo me permito leer en redes también que está la atención pues a flor de piel lo que ha puesto hoy que me merece que es digno de análisis por ser quien es y además creo que da mete el dedo en la llaga quizás no hay algo más allá también de lo que es la la digamos la jugada en sí el entrenador y dice carlos novoa que todos lo conocemos un periodista reconocido obvista en el obviedo ni hay planificación ni existe un plan ni nadie tiene mando en plaza con suficientes conocimientos de causa ni se intuye de lejos dirección deportiva que nos salve o sea realmente da un recorrido en dos palabras de arriba abajo donde hay un problema serio y es un problema que tampoco la gente puede expresar en el campo no no sé qué pienses tú paco de esto no espera que perdí la conexión y ahora no sé te acabo de entrar bueno no está estábamos con lo de eso bueno pues esto alguien más el amigo mangas cómo ves el tema este del público y la problema estoy de acuerdo que esto no es el fútbol estoy de acuerdo con carlos no es el fútbol que nos gusta es un producto que venden para económico pero que no es el fútbol y en por otra parte yo creo que al obviedo le perjudica que no vayamos al campo porque bueno en determinados partidos se notaba y metíamos bastante presión y eso el rival lo nota evidentemente y yo creo que que le perjudica bastante al obviedo entonces por ejemplo igual al fue al fue en la brada no porque van 3.000 o al lugo que van otros 2.500 igual no influye tanto pero yo creo que al obviedo que sí que le influye y luego por esta parte del comentario que haces de carlos noa pues yo creo que había que profesionalizar más el equipo yo o sea el club yo creo que se necesitaba un director general de fútbol y luego un director deportivo de fútbol de cierto éxito le hace no sé eibar leganés huesca equipos inferiores en afición a nosotros y y que y que tienen directores deportivos con éxito y fichajes de que se confunden bastante menos que los que pasan por el obviedo en cuanto a incorporaciones esos dos yo creo que el equipo el club necesita necesita esos dos profesionales de cierto prestigio para el equipo que somos y es probable que una de las cosas estamos pareciendo no sólo sea lo que lo que comentaba el juego y el entrenador sino también pues toda la planificación se refleja en eso no esto que piensas tú laura cómo la ves laura dónde estás yo he hecho mucho de menos bueno yo creo que todos echamos de menos y ver a la gente no ver sobre todo creo que como dije antes es un equipo que requiere mucho del empuje de la oficina para para bien o para mal la duda es un Tartier empujando cuántos puntos hubiéramos hubiéramos sacado de más y un Tartier con Rung Rung que hubiera pasado sí obviamente yo estoy seguro que estaríamos o sea por lo menos en una posición mucho más tranquila con el público quizás el que no estaría tan tranquilo sería Ciganda porque si si le iba a llover pero pero yo creo que estaríamos más arriba por tema de ánimos por tema de tener a los jugadores más en tensión no no sé qué los demás y el día que toca el Rung Rung que hubiera pasado no pero yo creo que empujamos más que Rung 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 sí sí de acuerdo yo también estoy de acuerdo y en momentos determinados de finales de partidos apretados y tal se nota más vamos sí que sí que sí que a ver yo estoy totalmente de acuerdo pero que hay momentos y hay algún partido en concreto que vienes de una mala racha que se apoya sale el Tartier a tope y tal pero va pasando los minutos y empieza ya el Rung Rung en el campo ese sonido de fondillo que parece que que pone más nervioso a todo el mundo y que va calentando qué hubiera pasado no lo sé también es verdad que el año pasado la temporada en las últimas 10 jornadas que estaba sin público hicieron números de ascenso sin público pero es que yo yo ya lo opinaba anteriormente creo que teníamos un equipo de escándalo para la segunda división teníamos cinco o seis jugadores que vamos empezando por el portero por los defensas centrales arriba se estaba en plena forma con un gran gripo un medio centro que era para mí lo mejor de la categoría Luismi luego tuvimos inspirado Junio con goles que mira este año no lo está metiendo en el basete ni juega si hay algún problema yo creo que teníamos muy buen equipo a partir del mercado de invierno pero muy muy bueno sí sí yo creo que hay equipo para más también esto no no sé qué pienses tú Carlos cómo ves en comparación con con otros otros equipos en los que has jugado cómo pesa la gente del Tartier en comparación con otros otros campos bueno yo creo que el Tartier siempre ha sido respetuoso no sobre todo con los jugadores de casa lo que pasa que yo te voy a decir una cosa yo por ejemplo me acuerdo cuando jugando jugando en primera división y además se habla muchas veces con gente de Tartulia en el bar tomando una cerveza yo me acuerdo ir ganándole o yendo ganando al Valladolid 2-0 jugando en casa y la gente nos chiflaba porque jugábamos mal yo no he visto en el Tartier este nuevo nunca ir jugando bien o ir ganando y la gente estar en contra del equipo yo creo que el equipo las dificultades más grandes que ha tenido el equipo siempre ha apoyado quizás un poco menos bulliciosa porque bueno la gente en Oviedo siempre ha sido más señorial no ha sido tan forofa como por ejemplo en Cádiz o en Sevilla o en Málaga pero bueno la gente siempre le ha gustado el buen fútbol y aunque hubiéramos ganado y íbamos ganando ya te digo yo a mí yo jugando en primera división ganando nos han chiflado y sin encambio ahora bueno yo esa parte que yo como jugador y como persona que he sido esa presión yo nunca la he sentido a mí me gustaba más que me invitaran que me aplaudieran sobre todo porque bueno me sentía mucho más orgulloso de lo que estaba haciendo en campo contrario entonces vamos a ver una cosa el jugar con público en público hay una diferencia abismal y eso no cabe duda si juegas en casa con público es muchísimo mejor porque en un momento determinado donde el equipo está un poco decaído si la gente se vuelca contigo ese ánimo te ayuda y en un momento determinado cuando vas ganando si la gente te sigue aplaudiendo y te sigue animando ese momento de debilidad también te ayuda a conservar ese resultado el que diga lo contrario miente la gente en el campo los jugadores lo necesitamos y queremos que estén ahí y yo creo que ahora los jugadores tanto en primera, en segunda o a nivel de animal de Champions, de UEFA el jugar sin público es como un tenista o como cualquier otro deporte es muy triste es demasiado triste y piensas que se oye todo no puedes insultar a nadie porque se te oye tienes que tener hay cosas que no se entienden entonces bueno yo ya te digo yo soy a favor del público sobre todo en el Tartier yo creo que el equipo necesita en momentos determinados hoy en día el ánimo de la gente Urge, Urge Urge estamos todos de acuerdo Urge que vuelva la gente al Tartier eso eso ni quien lo dude y estamos seguros que la afición pues vamos a tomar nuestra parte ahí para ayudar al equipo que es para lo que estamos si os parece entramos ya en la recta final hablando del próximo partido es el Zaragoza viene el Zaragoza de visita que bueno más o menos no influye mucho por el tema de lo que estamos hablando nos faltan Tejera y Mosa ¿cómo ves María? ¿cómo ves esta situación? con la que está cayendo aparte de que falta el capitán el Zaragoza acaba de perder ayer entonces necesita ganar porque está abajo y nosotros necesitamos ganar para no estar abajo entonces más presión era lo que yo no quería de ninguna manera porque esto te o sea los nervios siempre te van a jugar una mala pasada no sé espero poder ganar el Zaragoza aunque son un duro hueso que rober y y empezar a remontar eso es lo que lo que espero ¿alguien más quiere opinar cómo ve el próximo rival Paco Mangas? a ver yo lo que a mí me preocupa me preocupa más el calendario que tenemos en el próximo mes ¿no? el Zaragoza bueno como cualquier equipo de la categoría cualquier equipo te puede complicar la vida o te lo puede hacer fácil más bien te lo van a poner complicado y por lo tanto ese partido igualado de sufrimiento como siempre yo no me espero otra cosa todos estamos necesitados de puntos el Zaragoza también viene necesitado y para mí es un partido yo creo que muy importante de sacarlo adelante porque luego nos viene el español el leganés y el mallorca tres equipos al ascenso o sea bueno miramos de reojo abajo al pozo pero yo espero que que salgamos de ahí ¿no? que lo remontemos hay que empezar por el Zaragoza Paco lo dijo todo perfectamente José Luis nada que añadir nada que añadir y que el Zaragoza pues si nosotros estamos presionados el Zaragoza lo está más porque está más abajo entonces bueno para todos igual vamos como el estado del césped está mal para el Oviedo y está mal para el Zaragoza pues vamos que estará como esté pero afecta a los dos equipos igual y la presión la misma ellos perdieron con el Alcorcón que era un equipo que estaba metido abajo y que está sacando la cabeza con Anquela y y es un mal resultado ha sido un mal resultado nosotros bueno a fin de cuentas fue un empate fuera contra un equipo que iba por encima en la clasificación lo que hablamos antes pudimos haber ganado y salimos decepcionados y si lees las crónicas de Fuenlabrada y yo que entré en las redes sociales de Fuenlabrada estaban pletóricos por empatar con el Oviedo quiero decir que también por eso porque lo veían perdido y lograron empatar y era un equipo que teóricamente al que tenían que ganar porque estaban por encima en la clasificación y además se aspiraban a meterse en los puestos de arriba y estaban celebrando el empate como una victoria una cosa por las circunstancias por las circunstancias obviamente pues sí efectivamente como dices somos rivales directos del Zaragoza es nuestro rival directo ahora pero no como pensábamos que íbamos a ser son dos grandes en horas bajas entonces pues sí y efectivamente como dice José Luis pues ni te digo lo que viene después vienen los tres que han descendido el año pasado y que además están pletóricos y están ahí arriba sobrados de puntos bueno pues no sé qué piense Juan Carlos y Mangas que quieran aportar al próximo partido bueno yo creo bueno yo creo que es importantísimo ganar por el calendario de los tres que se vienen pero pero bueno como como dice el chulo partido a partido porque a lo mejor en algunos partidos estos difíciles damos alguna sorpresa y oye no es descartable que algún día nos toque ganar por ejemplo a Leganés o al Español Mallorca ya lo ve más difícil pero bueno porque me parece un equipo más rocoso y más difícil de ganar pero bueno el principal es ganar al Zaragoza porque ganando al Zaragoza tienes un colchón para esos tres partidos yo lo veo muy importante ganar al Zaragoza sí Juan Carlos bueno pues yo las bajas que surgieron pues tampoco las considero muy determinadas porque tanto el lateral izquierdo como 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 el centrocampista pues se pueden suplir el problema está en lo mismo de siempre somos especialistas en resucitar a los muertos entonces los que vienen con muy malos resultados vienen aquí al Tartiere y ese día triunfa entonces nos tenemos ahí una lacra también aquí vino el Albacete siendo colista y nos ganó el partido y sin hacer un pulgo llegó una vez a puerta nos metió un gol y hasta el gol es que en esta categoría cualquiera te puede ganar sí sí por supuesto que sí yo espero que contra estos otros tres que tenemos que jugar que tampoco el español nos desbordó aquí en el Tartiere tampoco tampoco el Leganés nos creó un fútbol aunque regalamos aquel día una línea de pena de pena penosa por parte del entrenador pero podemos sacar algún partido adelante algún día tendrá que cambiar la suerte y seremos nosotros los que tendremos que saltar de alegría bueno está bien pues sí así es oye pues ya vamos a ir ya finiquitando esto dando las gracias sobre todo a la Peña Olivares por esta aportación este apoyo espero que os haya gustado a todos la experiencia creo que siempre nos enriquecemos además los obidistas siempre estamos encantados de intercambiar sobre todo cuando vemos diferentes puntos de vista estamos en diferentes situaciones y ojalá pues esto esto cunda y sigamos variando con determinados personajes y con invitados pues estelares como el de hoy muchas gracias carlos gracias por estar ahí y quisiera que pues de de despedida pues ya nos hicieras un pues una una breve reseña y pues un ánimo para la afición obviedista y para cómo ves tú el futuro a corto plazo bueno yo a nivel futbolístico pues bueno yo creo que tenemos un equipo para no pasar dificultades pero bueno ya sabes que en el fútbol cualquier cosa puede pasar sobre lo que viene el próximo domingo que es lo más importante dos equipos históricos en primera división que están pasándolo mal y bueno por lo demás pues bueno me alegra mucho que haya bueno gente como vosotros que aportáis bueno ilusión alegría y estas charlas de de fútbol del Oviedo que bueno que esperemos que vengan mejores tiempos y que todos queremos lo mejor para el Oviedo bueno que se pueden hacer las cosas mejores seguro que sí pero lo más importante es que estemos todos unidos y que bueno que esperemos que no pasemos esas dificultades que poco a poco esto se vaya solucionando y sobre todo mucho ánimo a todos los que estáis desarrollando esto ¿no? Muchas gracias Carlos y ya sabes Carlos te quiere la gente y la gente de México saludos a México que lo llevo aquí dentro claro que sí lo sabemos y todos te reconocen como el crack que fuiste un abrazo a todos un abrazo a todos y muchas gracias muchas gracias adiós buenas noches buenas noches hasta luego adiós adiós un abrazo un abrazo Gracias.